Ahora yo, no, ahora vas a introducirte y yo me voy a quedar aquí saltando como gilipollas como haces tú No estás saltando, o sea, estás como sintiendo escalofríos Pues porque hace frío, macho, ¿tú no has visto el frío que hacía? ¿Me cago en tu puta madre? Sí Joder, macho Y yo me doy resfriado, no te lo pierdas ¿One more time? Sí, se me pasó, pero al final no se me pasó y hace frío Pues vamos a jugar al Borderlands 2, hoy por última vez, hasta la próxima vez Que empecemos con el DLC Que empecemos con el DLC, con el primer DLC, que ya hay 7-8 por lo menos a estas alturas Vamos a hacer el jefe final Y bueno, vamos a hacer el último nivel y vamos a hacer el jefe final y lo va a matar Juan Pedro Porque yo estoy muy cansado Hoy he tenido un día chungo Madre mía Vamos a morir, lo saben, ¿no? Alguna vez moriremos, supongo Yo sigo diciendo, tengo un sitio ahí guarrón No sé si lo habrán parcheado, que capaces son los hijos de puta No parchean los bugs, pero parchearán el sitio ahí donde me podía quedar sin que me diera el jefe final No, no lo suelen parchear los bugs, están ahí y utilízalos Y en Play 3 menos, macho Las paredes invisibles molan Siempre que hay algún juego que sale multiplataforma y hay que arreglar cosas, en Play 3 son los últimos siempre, macho Que se lo digan al Skyrim La cuestión es si te vas a comprar la Wii U el viernes ¿Pero sale este viernes? Sí ¿Qué día estamos? Estamos a 27, ¿no? Pues... No ¿Por qué no? No sé, no me ha dado la atención ¿Tú te la vas a comprar? No creo De momento de salida, ¿no? No, si es que nada más que de salida Aunque bueno, la verdad es que no está mal de precio, teóricamente La han sacado más barata que otras ¿Por qué no cogemos coches nunca? No sé, yo es que salgo tirando Voy a por uno A ver si está el mono Mono, mono Tú corre, Juanpe, corre y no mires atrás ¿Está el señor de los monos? No Ah, es verdad que podría ser un mono raro, macho Sí Después haré ir Donkey Kong O King Kong o Donkey Kong, ya A ver, ¿dónde mierda estás, me tío? No, en serio ¿Por dónde? No me acuerdo de las cosas Yijaja y... Ah, hola, Juanpe Ya me he acordado Estoy siguiendo el rombo ¿Lo ves? He llegado un poco antes que tú ¿Mientes? ¿Por qué he aparcado ahí turbio? ¿O qué si no? Hola, Kratap Estás loco Deja de explotarlo, hombre Ah, no Quería fusionarme con él Corre, Kratap Corre más Que le follen Vamos ¿No se podía subir aquí? Ah, vale, sí Puto Kratap Dice que eran sus amigos Nadie le quería Ah, los otros Kratap Pensaba que se refería a Roland o a gente importante Puto Kratap Respawn kill Ay, mierda, que esta pistola no era automática No No es mala del todo El respawn kill es mejor Oye ¿Me quieres ver lo que es mejor? Hola Vale, este lanzamisiles no está mal Vamos a abrir Ah, no está aparte, macho Tenemos torretas y robot Da lo mismo Soy muy perro para ponerla Pues lanzaré yo al robot Pues yo me camuflaré con el Kratrap No se cansa, macho Y abierta Desde el principio del juego El primer puñetero Momento Que solo queda este Kratrap Hay que respetarlo Sí, hay que respetarlo por los cojones Es un productor del demonio Hola, robot Long Hola, otro robot Long No está mal el lanzamisiles Au, 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 au Con el camper de ácido Los hago pero polvo Si es que este es un lanzamisiles de ácido Los mato de una Lo que pasa es que tiene menos balas que la hostia Pero Voy a gastar una más Por deporte Y voy a cambiar Pues me quedan ocho balas de campo Personamente Mientes Activando defensas adicionales de las puertas Torretas desplegadas Vamos Respawn Joder Con las torretas Una estalla muerta Pero a mi no me dejaba A mi no me deja Tiene un escudo Pues yo he matado una Pues como No lo se Yo creo que no lo estoy dando Solo hay una forma de comprobarlo Vamos a ver Toma Ah mira pues le he dado con la penetración de esto Pues otra más Dios 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 Estoy ardiendo Y bailo Ya está la torreta a tomar por culo Hijo putas Es un arrastrito Si te ha jodido Estoy si estoy muy bien Estoy fresquísimo Alá no sé que me ha dado Pero lo he flipado Si es que no veo a nadie Bueno por ahí si pero Voy a tirar La granada cheta Que la lie parda Y eso que gasta lo de los ponis De recuperarme Dios como le baja el ácido Con la granada Si la granada cheta está cheta Bueno a ver robot de los huevos Puto clatra Porque no te metes ya Este por el ojete Un rato Míralo ya la lie parda Aquí balas de lanzamisiles Yo tengo un plan mejor Tomar granada en medio de los cuatro Puede que muera Pero ellos morirán también O tal vez no Oh balas de lanzamisiles me vendrían Au Bien Pues eso estaban aquí Donde estoy yo Si pero estoy un poco muerto Ahí me están ardiendo Es que hay uno con nada de vida Pero Espera ¿Puedo tirar granadas en este modo? No sé por qué Nunca me acuerdo Que es una de las ventajas Que pillé Au Au Que tienes gente detrás De perra No en todas partes No detrás No ¿Quién lo ha matado? Yo seguro que no A lo mejor mi ácido todavía Estaba por ahí moneando Míralo Todavía hay gente con ácido Eso es mi granada Hace un rato Pues ayúdame He oído por baja Como buen low Ah vale Que haya avioncitos Bueno Ah si Yo Si me permites Quiero probar una cosa Si te mata Es una duda que tenía De la primera vez Que me pase el juego Ya ves Ya estoy tranquilo Ya estoy bien ¿Cuánto he perdido? Nah 8600 calderilla Porque he perdido tampoco Si tengo ciento y pico mil Buah No sé si hay que matarlos a todos Y al avión no le estoy dando Puede ser Más al aire por favor No con esto no No me hagas sacar a trampa mortal No no espérate Es que estoy cambiando Me estaba recargando Madre mía Tengo que recargarlo todo Macho Me voy a matar al avioncito Ahora te quedas parado cabrón Que estaba intentando ir A donde ibas a ir A punto Como los profesionales Se ha muerto solo No le he tirado ácido Se ha muerto solo Eh Juanpe Mira esta granada Es buena Si lo es Y el escudo Que me cogió No esta de aquí No esta de aquí tío Aquí aquí No Como vuelvo a decir Y abierta macho el clatra Le parto la cabeza Macho Ah si Había visto una escopeta Que me interesaba Por fin se abre De verdad Oh dios Una escopeta Que parece mejor que esta Y no es de slag De mierda El slag es bueno Joder tecla trap No me gusta el slag Macho No me parece tan buen Elemento nuevo Si tu te hubieras que haber metido Un elemento nuevo Que lo hubieras metido Eh Hielo Es verdad No hay de hielo Como coño No hay de hielo Quien demonios se lo ha ocurrido Quien ha hecho este puto juego Denuncia Gearbox Pues Gearbox Sabe hacer muchas armas random Pero no sabe hacer elementos random Hostia Pues elemento de hielo Estaría bien Y que tuvieras bonificación Al cuerpo a cuerpo O algo así Cuando están congelados Alguna pollez Claro tío Es que antes de meter slag No se Slag Eh quitas más con esto Bueno si No está mal Pero Pero podría estar mejor Vale Quien es el primero Que caerá a la lava Yo no tío Como que no Que yo controlo Si Yo controlo Conduzco los coches Muy bien Que si El otro Conduzco de puta madre A ver Espérate Que estoy subiéndome Los puntos Yo estoy vendiendo A precisión De las armas Me dan nada más Que gilipolleces Macho En los puntos De rebeldía Estos O puntos De cabronazo O como se llame Pues a mi no me dan Una mierda Macho Míralo Hostia Esta granada Me la quedo Sea la tengo Sea por algo Ahora si que es la parte Bueno Después de liberarnos del clatra Ahora viene la parte buena De verdad Esta parte se puede rushear Irbilmente Hostia Pues no se llame A mi me costo regular Lo haremos a la vieja usanza Lo haremos a tirar granada Y que la mate la granada Togo Ves que bien Au au esta puta torreta De donde coño ha salido Dios 64 de vida Tienen nivel 31 Los cabrones Ah si? Yo veía los primeros de nivel 29 No he visto los de nivel 31 Vamos a ver robot Tócate menos los huevos No Se está yendo Están jugando a los coches Au Espérate mira yo como lo arreglo Hola robot Paun Vamos ácido Mátalo que no quiero gastar otra bala Ves que bien Será hijo de Te ha vuelto a matar Si Hay un tío ahí medio invisible Yo estoy muerto entonces Tiene que haber sacado el camper Que el ácido nos revienta macho Si no Yo estoy a base de cosas de ácido Bueno Y este arma que es normal Pero es que nada más que tengo lanzamisiles Y no quiero gastar mucho de lanzamisiles Hombre Y el tío invisible ese que le tiró una puta granada Porque sigue vivo Está por culo Voy a tener que abrirme paso aquí A base de granadas Ves? No Este si que tiene nivel 31 Había unos de nivel 29 Y otros de 31 No se por qué Pues luego va a costar Sabes? Los últimos Si si Esta zona ya sabía que iba a ser un poco más complicada Vamos a tener que ir lentamente Y no ruseando Como quieres hacer Juan Pedro No 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 Que me ha dado un barril de esos eléctricos Ah quería agacharme pero no lo hice a tiempo A ver supongamos que puedo matar a este tío Supongamos que lo ha matado tu puto roboto Juan P Juan P Juan P Juan P No quiere animarte Estaba Spameando cuadro detrás de tío Andando hacia delante Yo no puedo Yo estaba disparando A ver si sobrevivía Ya no veía tu punto en el mapa Si iba a saber que estabas al lado Pues a lo mejor Si estaba en tu culo así Cuadrao 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 Y yo bueno Pues nada No quiero revivirlo Ya no me deja abrir la caja Eh? Ahora Ya que estoy Voy a volver a comprar Quiero mis granadas Porque las estoy malgastando Si quieres puedo abrir la Eh han llegado Han llegado estos Vámonos de fiesta Ah por cierto Me mola que estos vengan Como les salen los putos huevos Nosotros tenemos que utilizar al clad trap Porque tenemos que hacer Las mierdas Porque tenemos que hacer siempre Las Los trabajos más sucios Macho Son más protagonistas Ya pero porque tenemos que ir Nosotros aquí a pata Utilizando al clad trap Y ellos pueden venir En la máquina voladora Especial 7.0 Macho Metele puñetazos Brick Yo te enseño Como se entra Ah si Mierda Juan Pestas en medio Eh mira Down with Jack Mira que Mira mira que bien Mira que Que vehículo espacial Más bonito Nos hemos creado Macho Míralo ¿Tú lo ves? Si Parece un camión de basura Por cierto Si parece un camión de basura Espacial Pues nosotros no Andando Me caeré No Mierda no lo he conseguido ¿Quién es el primero Que se cae a la lava? Yo no Solo quería explorar Corre Madre mía No Estupida Coño Estupida torreta Pero a la vez Gracias Me ha matado Porque no podía avanzar Por la torreta Pero a la vez Otra vez Gracias torreta Pero los está matando De puta madre Y Brick también Si ya Pero bueno A mi lo que me importa Es que lo bata La torreta Que me reviva Me estoy Joder Juanpe Tu robot se parece Mucho a los otros Le podías poner Una pegatina De no disparar O algo Lleva garras Y rosita Ya igual Tío En el campo de batalla No veo ¿Por qué me meto Dentro de mi propia Ah voy a morir Juan Pedro Mi propia granada Me ha traicionado Recuérdame Como un héroe Hasta luego El ácido este Dura lo que le apetece Macho No entiendo Por qué la granada Está cheta Brick Revíeme No No te vayas Vuelve ¿Qué cojones? Ah vale ya Dios que cosa mal Había visto Se me ha debido Laguear algo Macho Y cuando me he puesto A mirar Creo que era dinero ¿Sabes? Que había en el suelo ¿Sí? Salían como estadísticas Macho Salía como Lo de la típica comparativa Cuando es un arma ¿Sí? Creo que me salían Estadísticas en el dinero Luego Luego lo tengo que pausar En el vídeo Y ver que mierda Era eso Porque algo se había Bugueado ahí Y quiero mirarlo Por Blockwin ¡Eh! Por Blockwin ¿Quién es más importante Juan Pedro? De los que han muerto ¿Quién opinas tú Que es más importante? El negro no El negro no El pájaro genérico Que es una raza de pájaros Que ni siquiera El pájaro era tan importante Como para ponerle Un nombre característico Tuvo que llamarlo Como su raza Joder Joder el negro era negro ¿Qué esperas? Es como si Es como si tienes un hamster Y le llamas hamster Si no Por hamster Rápido Juan Pedro Luchemos la batalla Por hamster Te he dejado ahí No me he enterado ¿Dónde? Ah que dolor No tengo visión sexual Ah que dolor Lo he visto Lo he visto Lo he visto Esta arma es una puta mierda Lo maté justo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De la caja Me gustaría Pero me disparan las torretas Claro La caja da igual Juan Pedro Tu Brick de los cojones Se ha cargado al que Iba a matar La gente Mira el show Soy Joder Juan P Te has vuelto a cruzar Yo tiro granadas random Nada Te he dado una granada En la colleja Que iba a revivir Y ha hecho Brické Pah Puñetazo Y lo ha matado Y yo será cabrón Es lo suyo Me gustan las cámaras bizarras Para revivir No sé Si me descuido Me tiro al precipicio Y encima pierdo Los ciento y pico de anarquía Que llevaba Rápido Juan Pedro Tenemos que vencer esta batalla Por pollo Bueno Torreta Ha llegado la hora Joder De que no te mueras Bueno Torreta Au Voy a tirar mi propia torreta A ver si hace algo Dios Se me está ralentizando Esto es súper guay Pero luego parece que en el vídeo No se nota la ralentización Yo creo No sé Es raro Vale Yo estoy atacando A una torreta ¿Tú? ¿A cuál? Yo estoy a un estibador Que tengo aquí Vale Tío A las torretas no les puedo dar Porque están cubiertas Lo que puedo tirarles Con el lanzamisiles Creo que puedo quitar La cobertura O sea El lanzamisiles Si que les da Yo la de la izquierda Le he bajado algo Un cañón Un cañón El cañón de la izquierda Está muerto Yo juraría Que esto no se podía romper Y había que esperar Que se quitaran los escudos Pero bueno Esto también funciona Venga hombre Mi granada La puedo tirar ahí dentro también No cabro Me estoy quemando Nada más que para revivirte Juan Pedro Ya está Soy un héroe Soy un héroe Y tú tienes la culpa Juto estibador No le quiere morirse No Brick Afán de protagonismo Macho Le tiro con el lanzamisiles Este Oye ¿Qué pasa? Que salto Pegado Brick Macho No me acuerdo Aquí Tajo Estoy aquí Sí Sí Y me parece muy bien Ahora por unas escaleras o algo Que vayamos nosotros por ahí ¿No? Por la zona segura No eh No Vale Vamos Te morirá si la Ah no En esta no te mueres Ah ya lo intenté en la otra No se podía Coño Oye ¿Por qué no puedo pasar? Vamos ahora Encontré nuevos sitios de campeo ¿Qué ha pasado? Ah Nos hemos perdido una escena importante Por cierto En la que le tiran misiles a donde se acaban de meter Y Y se la lían parda Ah sí Que parece que Bueno le derrumban el avión Sí Que están ahí Ah Sufro Y no sabemos por qué Bueno no lo hemos visto ¿Por qué estoy malgastando esto? Ahora Métele Tío es un cabrón Le he puesto la torreta adentro O sea No se va a poder proteger Bah Lo dejo ahí jugando con la torreta Voy a por otro Muy complicado Toma granada Sigamos Sí Uy Vida Au Que rápido la he perdido Creo que no disparan por detrás Juan Pedro Vale sí Aquí hay un filtrado de hiperión Au Aquí hay Un momento ¿Eso es un constructor? Sí lo es No jodas Recula entonces ¿Qué recules? Estoy en el suelo Veo aquí Granadas Que le gustan Estoy yo Juan P Juan P tío Revivíeme O déjame a este Coño Ah me has curado tú ¿Qué ha pasado? Porque me han dado segunda oportunidad Ah ¿Te revivío yo? Ah sí No te he visto Es que hay un tonto invisible Que le gusta esquivar las balas Este No voy a por la torreta Que es más fácil Que la torreta no se va a mover Ya está Pues ahora Ayúdame a mí Torreta Cúbreme Coño 400 de vida 93 Ah Yuhu Gracias torreta Ahora vámonos Vámonos Ah Que dolor Me queda una para subir al 30 Macho A mí me queda No demasiado Pero tampoco es poquito Macho Me gustaría un Joder El constructor ese todavía está medio nuevo Payum 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 Nada que está empanado Vale no está tan empanado Ah pero lo vamos a matar Pues ya que estoy Es experiencia Es experiencia El soldado Coño Puto soldado No te libres con el pizcajo Que está feo Y yo tampoco Toda Yo he descubierto el punto aquí donde no me dan los misiles Juanpe Yo le voy a tirar con el camper Tengo una granada también Le rasca Eso sí que le rasca Más lazors Ahora A 900 y pico de experiencia Pues está bien Bien está Bueno sigamos Deja tu papa mortal jugar con el Nele Se aún queda Se aún queda La puta misión de los huevos No te creas Ya estamos al final Que ya aún queda Aún queda Mira Todo ese Todo ese Hasta ahí Eso son 50 metros por lo menos O 60 De mierda Modificadores Macho Putos estibadores Guard Toma otra granada Que me las regalan Dios Como la disfruta Y como disfruto yo el fuego Por cierto Igual que yo Menos mal que arriba Bien Dios Oye Este tiene el nivel 32 Y es súper cabronazo Yo le voy a tirar Todo lo que tengo Está súper cheto Está súper cabronazo Toma Toma misiles ¿Quieres otra granada? Tengo otra pa' ti Mi último misil Juan Pedro Haré que cuente Vamos Ah Casi lo consigo Payun No Espérate El ácido lo matará Mátale ácido Mátalo ácido Me voy a morir Yuju Gracias ácido Ah Electrificado y fuego Electrificado y fuego Electrificado y fuego Juan pediles algo Si le estoy campeando Todo el rato Pero que les digas algo Madre mía Que misilazo me han soltado Oye Has estirado al guard Ah es que hay varios Yo recuerdo que lo mate Ya no tengo munición Del campo Lo siento Pero el vídeo es mío En realidad es de todos El vídeo no es algo que puedas poseer Juan Pedro Ahora si te vienes aquí Porque creo que hay fuego cruzado Múltiple No, no, solo queda ese Ah, vale Ya si me sigue No tienes un símbolo de la cámara Si no Que eres tú Que eres tú No, a ver Escopeta ¿Dónde coño Me he guardado la escopeta macho? Aquí Vale, esta es más mejor Sígueme Vale, voy Voy, voy, voy Joder Es que irá al contrario del mundo No Madre mía Que hueco había ahí Que no veo Que tengo visión periférica limitada Secta de la cámara Nunca me he fijado Que el logro que te daba O sea Que el mensaje que te salía Era secta de la cámara No Símbolo de la cámara En este Sitio hay dos Supuestamente Pero el otro nunca lo llevo a encontrar Si es que están Repartidos Por Vete tú a saber dónde Macho Mira, granada Pablo Ups Mantengo pulsado Quería darle normal Hay un constructor Cabronazo Así que no lo mires Oye ¿Has visto ese vehículo? Ah, dolor ¿Qué vehículo? Uh, vale No, no, no La nave voladora Donde salen los enemigos Que es igual que la de Roland Y O sea Es igual que la de Que la de Mordecai Y Y Brick Y esto O sea Que pensaba que la habían construido ellos Pero no No son nada originales A ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Tengo misiles Cuatro Tengo jornadas Seis Mira, trampa mortal Que bien se lo pasa Vamos a tirarlo todo ahí ¿Qué te parece? Decirte que no le quito una puta mierda Mis jornadas le quitan algo Yo voy a dejarle que el ácido le quito lo máximo posible Voy a tirarle ahí las cosas Y que se quede jugando con el ácido un rato Y sigo aquí Lo más lejos posible Ah, puerto Intenta dispararle a los GT Que así le quitan más A los GT rojo A los GT colorado Vale Ya se va a dejar de centro en el robot Porque va a desaparecer yo Otra granada Parece que me las regalaran, macho Y otra más Ah, me ha descubierto Vamos No, madre mía Oye, ¿quién coño me está...? Es que tengo alguien detrás Oye, tengo un robot ahí A tomar por el orto Te lo bajo No, no, ¿qué coño intenta...? Joder, me están disparando Me bajas No te bajas hacia el robot, cabrón ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas detrás? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Espera, espera, no pasa nada No pasa nada He encontrado un enemigo Pero estabas delante hace un momento Y de repente estás detrás Y digo, ¿dónde qué coño de mierda te metes? Eso es lo que me ha pasado antes, cabrón Que te estaba intentando revivir Y tú así avanzando poco a poco Yo mierda, no puedo revivirlo Pero es que antes estabas delante Y luego estás detrás ¿Me confundes, Juan Pedro? No Ay, qué dos Oye, ¿por qué tú te metes por ahí? No te dispara nadie Yo me meto por ahí Y me acribillan Vamos, como si fuera... Porque no tienes skill Mira qué skill Como eres una mujer Pues no te disparan, ¿no? Eso es discriminación positiva Que lo sepas ¿Qué clase de mensaje quieres darle a la juventud de hoy? Buen mensaje Sí Profundo mensaje De nuestro patrocinador Ahora me voy a chupar el idio por ahí Que te den por culo Yo paso El juego está mal hecho Te favorece a ti Y nada más Juego la baza de estar buena, ¿no? Bueno... Las he visto mejores y más sirenas La sirena está mejor Pero joder Y además tiene un traje más ceñido No tiene nada que hacer Lo de las coletas Bueno, que ahora ya no son coletas El peinado ese no queda mal, la verdad Mea, ¿un arma para ti? Sí Me la voy a quedar Ya si tu robot está chetísimo Vamos, que no te lo puedes tú decreer Es, no es nuevo Me gustaría tener algún arma a largo alcance Me gustaría tener un fusil bueno, macho Con ningún personaje me ha salido nunca un fusil bueno, tío Siempre me salen chustas Y si me subo el punto A ver si aquí hubiera Dios, cuántos fusiles Toma, heridio Daño cuerpo a cuerpo Sí, mira, como lo cojo Y daño cuerpo a cuerpo Bueno, los mejores modificadores de la historia Hasta luego, pringaos Nos vamos No, guarda, guarda, guarda Rápido, espera, espera Si me muevo rápido No, no he podido guardar Lo siento, Juan Pedro Ha sido culpa mía El guerrero Para que no se haya enterado de la historia, vale Un pequeño resumen Todos los comentarios que dicen de vez en cuando Tenemos sus títulos activados Así que deberíais haber dado cuenta Sí Roland, antes de morir Nos dijo Eh, ya quiere abrir la cámara Porque hay un guerrero Que va a matar a todo el mundo Y eso Así que es lo que van a hacer O sea, que por eso se llama cámara del guerrero Porque hay un guerrero Y he subido un punto de cabronazo Así que voy a canjear el código Oye, estoy como temblando Yo no Esto mismo Me toca a mí salvar al mundo de vosotros Uff No, pues No, pues No, pues Estoy encantado de hacerlo No parece muy deprimido Para alguien que ha perdido a su hija, ¿verdad? No No, se lo tomaba bien Tío con deportividad O sea, a lo mejor en realidad no es tan malo No sé Yo me voy Nos vemos en los bares Oye, espérate Ah, qué cabrón Vas a entrar al... No De eso nada Au, 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 au Qué malo Yo llegué primero 10 rangos de cabronazo A ver, es mejor que la que tengo Es mejor, pero si la quieres tú Porque puede venir bien No Porque ya tengo una que es decente Es que no sé Tengo una de 6.300 No es mejor, pero... Venga, vale Ah, pero es de nivel 30 Me acabo de dar cuenta Ah, tú tienes nivel 30 Pues cojones La munición toda para mí No, cógete esta tú No, yo sí lo tengo entero Es más, ¿no teníamos una tienda por ahí? Es más, vamos a tener que morir, ¿verdad? Vamos a volver a la tienda Sí Para mí Juanpe Ah, bueno, tiene No No te suicides No antes que yo Por lo menos Juanpe Torreta salvo, Ale Y atravesa hasta la pared de abajo, macho Yo no la, yo no Su padre Y más dinero Mierda, al final sí que he tirado la torreta La tengo en cooldown La he podido tirar a la lava Eh, ¿dónde estaban las tiendas? ¿No había tiendas aquí? Sí, ahí abajo No, más adelante Macho, ¿dónde está el puto simbol de la cámara? Hay un símbolo de la cámara, macho Sí, tío, por aquí Pero es que tampoco sirven para demasiado Vamos a meter el rango de cabronazo Bueno, ya ves, nos han dado 10 de rango de cabronazo Que no me ha valido para nada Oye, Juanpe, espérame Vas lento con el azamirachi U, A, U, A Ya estoy, dale Y ahora a warpar el ascensor No, este no se puede Yo me voy No Coño, se puede No lo sabía Es la segunda vez que vengo al jefe La verdad es que no he vuelto a venir Desde que me lo pasé por primera vez O sea que Es muy mal He estado a nada de subir al nivel 30, macho Voy a estar con menos nivel del que debería Esto va a ser doloroso para mí, Ojete A ver, coge la munición No la dejes ahí bailando Todo vendido Con plan, con plan y con plan Todo comprado Yo lo voy a vender esto Y ya está Vale He comprado granadas Sí las he comprado Uh, heridio Por aquí no me he metido nunca Quizás esté por aquí Escondido ¿Dónde mierdas estás, Juan Pedro? Espérate un momento Que estás crazy Estoy buscando el símbolo Pero no lo veo, tío El símbolo no existe Nada, da igual La guía ya lo buscaré ¿Cómo hacemos esto? Porque no tengo muchas armas muy buenas Para este, tío ¿Qué le dice? Todas son buenas Bueno, primero la pistolita Yo bajo de culo Jack ¿Cómo te va? Creo que había una confusión En realidad no queríamos matarte Solo queremos robarte todo tu dinero ¿Y a Lilith? Coño, mira a Lilith Mira cómo se lo pasa Ya puede invitarnos, ¿no? Es una trillave Sí, pero Aquí Yo no veo que esté Ah, es verdad que se guarpeaba el hijo de puta Sí, pero que no Ya La llave ya está casi lista Pero antes de limpiar este planeta de una vez por todas Voy a vengar a mi hija Sí, se lo vamos a decir a este A ver qué opina Sí, tú lo dices Espera, voy a poner una torta en medio Posición estratégica Oye Oye, tú Eh, al comando no Al comando lo dejas en paz Si es que no se puede mover ¿Qué tal si nos quedamos aquí en medio disfrutando del haz de luz? Oye, creo que me quita vida Sí, definitivamente me quita vida ¿Dónde está? Ah, vale, aquí No sé, que la torta del robo Oye, oye Dispara láser por No sabía que disparaba láser por las manos Corre Mátalo Es que Jack no me duró precisamente mucho con el Gunzerker Si te digo la verdad ¿Quieres una granada ahora que estás ahí en la sala de control? Claro que la quiere Joder Putos racks Me están quitando más los racks que Jack Eso es patético Que te rajo Que te rajo Hijo de puta Me cago en Dame tu imperio Regálamelo 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 ¿Dónde está? Ahí Ahí va No, 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 no Oh, oh Oye, ¿eso es Jack? ¿Qué haces? Ven aquí, cobarde ¿Qué hace Jack ahí? Ataca una torreta de Hyperion Pero ya está Pues yo he visto a Jack huyendo para allá No quiero decirte nada ¿A dónde? Hacia atrás ¿Por qué sí? ¿Está por ahí Jack? Tranquilo Yo estoy haciendo la misión del doctor Estamos haciendo la misión de los racks Es lo más importante para el doctor ahora mismo Ah, que tiene un robot curándole O poniéndole escudo Au Torreta Venga mi muerte Inminente Tengo la peor arma para luchar contra el bicho Volador Me encanta Y ahora es cuando tenga el robot cabrón Déjalo en láseres ¿Te gusta el fuego? ¿Te gusta el fuego? Oye, oye, oye Mira cómo bailaba en fuego Estoy cubierto en llamas y bailo Vale, por cierto Estaba en el vídeo al lado de mi torreta ¿Puede ser? Sí Te hemos matado Pero no Como es demasiado importante No muere del todo Sí, pero bueno Por lo menos este malo tiene carisma Ya, no, sí El malo mola, no Es el malo ¿Le está sangrando Donde yo veía que estaba sangrándole? Le sangra la chaqueta Salvo No, no, no Le estaban sangrando los huevos Por lo menos en mi pantalla Vamos Guerrero El guerrero Sí, guerrero Es un Instrucciones fáciles y sencillas para que lo entienda todo el mundo Guerrero Me gusta más esa escopeta Sí Me gusta más que la que llevo Au, 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 au ¿Cómo? Dios, cómo duele todo ¿Se lo vas a decir a esto? Oye Hola, Juanpe Veo mi casa desde aquí Quiero cambiar Uh, un fusil medianamente bueno No puede ser Me ha regalado todo lo que necesitaba Gracias, Jack ¿Ves cómo era un buen tío? Pero oye Con era la roca que dices tú Qué mirillaca tiene Ah, no Básicamente lo que hago es Volverme Atrás del todo Oye Cómo se volvía atrás del todo Oye, guerrero Quita un momento Que no me dejas ver Estoy atrapado, Juanpe Me ha cogido Ahora Au Oye Me manda a su casa para atrás Eh Si te digo la verdad No me acuerdo Donde me quedaba Creo que me volvía atrás del todo Básicamente Pero atrás del todo Del todo Donde está lo de volverse para atrás Aquí ¿Ves este recoveco? Así ya Calentico Pues aquí No me daban la mayoría de las cosas Y básicamente no me mataba Pero vamos a matarle Oh Dios Qué fusil más bueno, macho Tiene una mirilla cojonuda Se va Se va Vamos, se va muchísimo Pero es bueno Uy, no me quedan balas De esto Ah, es verdad Los cristaliscos estos Estaban balas ¿Verdad? Pues aquí tenías Creo que las he cogido Por pasar por encima Yo sin querer Mal perro Tío ¿Cómo demonios Cabe ahí dentro? Ah Ue, hey Oye, macho He surfeado la ola No, ya me hemos quitado un troncho Sí, sí Voy a ver si busco una posición buena Estoy sacando balas por donde puedo En las cosas estas Ah Mira que es grande Y que no lo vea, macho ¿No crees que tiene delito? Mira el mapa Me han hecho los puntos rojos Ya, oye Pero el tío gigantesco Es un punto rojo Ah, jódete Que he subido de nivel Jódete No puedes matarme Bueno, sí que puedes De hecho Lo va a intentar ahora mismo Con todas sus ganas A ver Aquí hay un rack muerto Me parece el sitio Idóneo para subirme El punto que me falta Vamos Au Oye ¿Por qué me levanto Por las mañanas Cubierto en llamas Juan Pedro Oye Cabe uno más Ayúdame O quizá no No, no, no Me ayudes Revivo ¿No? ¿Revives? Me ha matado otro cristalisco Este mientras tanto Que me dé balas Oye No, en serio ¿Dónde está el puto guerrero? Tío, allá arriba ¿Dónde? Justo atrás de ti ¡Hola! Sí, estoy un poco desorientado Había mirado antes ahí No había nadie, macho Coño Creo que el aliento me ha dado Pero no hagas mucho caso Le estoy pegando ligeramente Ahora, tiene que estar a punto de morir Este bicho Tienes que ayudarme tú Vale Había dejado un cristalisco a punto de matarlo Pensaba que habías muerto ahí Como estaba tu robot, macho Me confunde ¿Qué demonios? Otra vez el aliento Estás fresquísimo Y tú también Te va a dar con la cola Vamos Por tu culpa A ver, creo que había quedado algún bicho El cristalisco ¿Dónde? ¿Qué dejaste? Allí ¿Todavía está? Tu robot es un poco inútil a veces Pues ahora revivíeme No, si ya no tengo robot Lo dejé con tu robot Lo dejé con tu robot Vea si le puedo tirar una granadita o algo Toma Disfrútala Con salud Cabrón Au, 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 au Quiero dejar de arder un día de estos Oye, ¿qué coño? Ha salido un cristalisco del que acabo de matar, macho Es un ave fénix Ahora sí Vamos, robot Que le den por culo Toma granada Joder ¿Qué? No Juan, pero estoy ardiendo Uh, un cristalisco Espérate, aquí tenía yo otro Casi muerto Ya está Vamos a dejar los cristaliscos vivos Para cuando nos mate He pensado, ¿sabes? Disparale al pecho Pues si estoy todo el rato disparándole Pues que no le bajamos Bueno, no Cuesta El Jack podía hacernos un favor Y morirse un día de estos, macho Me gusta Me gusta muy poco Me parece una falta de respeto Matar a alguien Y que siga vivo ¿Sabes? Lo que te comento A mí me gusta su fuego, macho Sí No, 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 no Cuidado con la cola Cuando Me ha pisa No Uh Ah, no La lava viene a por mí Hola, Juanpe Dios Reviveme, no tiene huevos Reviveme, Juan Pedro Ah, he salido un poco a la superficie ¿Puedes reírme desde ahí? Ahora sí Ah, ha bajado la lava Menos mal Es que hay que ser un poco cabrón, macho Para subirme la lava Justo cuando me tira Pues está allí riéndose No le hemos bajado ni la mitad A la vida aún Yo sigo pensando que mi hueco era bueno Uh, hace viento fuera Juanpe, cierra la puerta Dios, por lo menos se puede otear la torreta Me cago en puta Macho, necesito ponerme en un sitio más bueno ¿Dónde? Puta torreta Gracias, torreta La torreta me La torreta me mata porque no me deja salir De los sitios a veces Da igual que me prenda fuego Aquí hay munición Brincado Y vida, vale Debería ponerme en lanzamisiles Opino Sí, vamos a meterle unos cuantos Sí, ya que estamos No perdemos nada por intentarlo Salvo Es el bala de lanzamisiles que no le ha dado Porque él lo ha esquivado Que mira que es grande el gilipollas Coño, con el aliento Cien de vida A ver Bufo cristaliscos Allí veo Veo un rack Había visto un rack Es que no veo entre todo el puto fuego Eso es una rueda de camión Que no sé qué hace aquí En este ¿Por qué hay una rueda? Estamos muertos Cristalisco No Mierda Oh ¿Has muerto también? Claro ¿Y has muerto muerto? Sí, morir Vale, tenemos que matarlo otra vez entero Eso siempre mola Joder, es que estaba un cristalisco por ahí Subieron una montaña Yo que sé Pastando Lo que quiera ser Que coma el puto cristalisco O cristalice O Por eso hay que matarlos Machos, a mí me estaban quemando todo el rato Sí, a mí lo que me quema es el jefe El cristalicio me da un poco más lo mismo Los uso para revivir Pero es que estaba tomado por culo Solo tienen tres balas la escopeta No es tan buena como pensaba Mierda, esto lo han arreglado ¿Qué? Oye La barrera de esta antes no estaba Que no Sí, sí estaba, ¿eh? De toda la vida, ¿eh? ¿Sí? Por cierto, ¿eh? Porque el guerrero pensaba que se le reiniciaba la vida? ¿Por qué no se le ha reiniciado la vida? No lo sé Déjalo No, sí, yo lo dejo Yo lo dejo Mira, un bug que nos favorece No me lo puedo yo creer Yo juraría que se le reiniciaba la vida Vamos, me juego Sí, te lo digo yo Que me lo he hecho 30 veces Para comer de una escopeta Y no me daba No, no, sí, sí Yo estoy seguro que se reinicia Porque me costó Tuve que encontrar el sitio ese Porque me mataba Y tenía que repetirlo desde el principio No, me juego Me juego las galletas del desayuno Campear fenomenal Toma una granada No, le hemos quitado la mitad Voy a probar la escopeta esta A ver qué tal es Tiene mirilla Macho, pero ¿por qué ardo? Ah, vale, que ahora es la lava Deja el cristalicio vivo si puede ser Nada, ves que está tu robot con él Nada, pues ya lo mato yo No, no quiere Vamos Uy Si me cae igual a la lava otra vez No, rack, cabrón Madre mía, puto jefe Me va a tirar a la lava ¿Será cabrón? Coño, le quito 2000 con la escopeta ¿De qué? No pon nada Aunque esté tomando por culo Tranquilo, yo muerto ¿Ah, sí? ¿Pero muerto, muerto? Sí Ah, que te es que No, no, un rack Me va a tirar a la lava Eso siempre es bueno El ataque empujo Ah, yo lo dejo No se debería reiniciar Estoy aquí Aunque claro, no se reinicia tampoco Cuando no estábamos Pues le voy a tirar misilacos A ver que si le gusta Sí, tirar misilacos A mí me tira láser No, estamos en confianza Somos todos amigos aquí Puedes hacer lo que quieras con él No creo que se vaya a quejar A ver si no se mueve A ver si no se mueve Tengo que rajar al ¡Weehey! Estoy volando Me gustaría acercarme más Para tirárselos Esta escopeta banea Dios, cuida con el fuoco No sé, estoy aquí detrás De una piedra No me da la mayoría de las veces Me gusta que está Jack Diciéndole lo que tiene que hacer Y como si Como si le hiciera caso El bicho Que si, ah, tira fuego Tira no sé qué Y el Y el guerrero así Bueno Vas a dejar un poco Un poco de respeto ¿No? O sea No te he dicho yo Lo que tienes que hacer No, pues déjame hacer Lo que tienes que hacer Que llevo siendo guerrero Más años que tú Y sé lo que te me tengo que hacer Dios, le he quitado 15 mil ¿Qué? No, se ha tenido que buguear He sido yo con el lanzamisiles Que lo estoy metiendo Ah, vale Digo, no, pero le he metido un cristalicio Y así 15 mil Y digo, no puede ser Yo no he podido ser, vamos Me está pisando Juan Pedro Dile algo ¡Yami! ¡Au! ¡Au! No estoy en la lava Es una buena noticia Me ha matado No es una tan buena noticia ¿Ves algún cristalicio? No, no Estúpido robot Deja el cristalicio Yo lo vi primero Granada por tu puta madre Mátalo ¿A dónde está mi robot? Bien, bien, bien Sí, macho Para desgracia mía Casi ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Tío ¡Aaah! ¡No! Juan Pedro, ¿por qué? Adiós Me voy a mi planeta Está un poco lejos Está un poco desorientado También Bueno, también he estado Reviviendo La barra de azul No me salía ¿Qué barra de azul? Joder, la de arriba La de arriba cuando mueres Y por eso me quedaba En los escalones Disparándole ¡Joder! Eso no ha valido, macho Tenías que haberlo visto Se ha colado un golazo Ha empezado a tirar el láser Y entonces ha pegado un pisotón Al suelo o algo Que me ha mandado volando Hacia el... Bueno, ha tirado el fuego Y me ha pegado un pisotón Que me ha mandado volando Hasta el fuego Y ahora me he muerto De viejo Tranquilo Yo estoy a punto también 126 de vida ¿Dónde coño? Tío, se han acabado Los cristalicios Tenemos que encargar más, eh Ahí hay uno Cristalicio Me cago en tu padre Vamos, Rob Diré algo de verdad Madre mía Esta escopeta Cuando quiere acertar Es buenísima Pero lo malo Es que tiene que querer Me está pisando Perro malo ¿Dónde estás? ¿Tan grande macho Y que no lo vea? Es que tiene delito Va, por ahí veo la cola Juanpe, revíveme Sí, cabrón No como tú, cerdo Yo lo intento Mira, ahora ¡Au! Qué bonita explosión de fuego Es un cristalicio Si me vuelven a apartar Madre mía No podía revivir ya De ninguna manera Está el cristalicio Fuera de cámara ¡Coño! ¿Alguien se ha despertado Con el pie izquierdo? Míralo Eres Mu Tonto Hostia No puedo pasar Juanpe, sobrevive Recuérdame como un héroe A mí me han cocido Vuelta y vuelta Quédate en mi roca Juan Pedro Sabes que la roca Es la solución Lo mataré No, hijoputa Afán de protagonismo Lo mataré Ya lo he matado de verdad No Que no dice Está soltando premios No sea verdad Hijo de puta Voy a matarlo Fuera de cámara Claro que sí Joder Que no pensé Que le iba a quitar tanto Pero como le has quitado tanto Pregunta Porque aún le quedaba Aunque le quedaba Un poquillo Pero le quedaba bastante aún Hostia Por eso mismo No lo sé O sea le disparaba Además con la SMG Ya te has puesto los chetos Que chetos Ha usado chetos No se puede morir tan ¿Cómo coño lo has matado? Me cago en tu puta madre Que no lo sé Que no lo sé O sea le estaba disparando normal Y de una no tenía vida Que no lo he matado yo Por respeto ¿Sabes? Pero vienes tú y lo matas En un momento Claro Claro Venga Vamos a matarlo Cuando no está mirando Coge el hirio y calla Prefiero meterme aquí Dentro de él Que te den Me voy con él Me voy a escalarlo Escalar al guerrero Oye que lo estoy escalando Juanpe No se puede escalar Es mi hija ¿Qué no? Hola Hola Juanpe Estoy como rebotando Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Vámonos guerrero Tú eres el único Que me comprendes Si ves mi cámara Ahora flipas Chaval Oye que me está Llevando a la lava Que me está engañando Que me quiere tirar Al barranco Juan Pedro Juan Pedro Ah recula Recula Me quedaré aquí Vivir en la uña Deberías darle Al ordenador Y seguir con la historia Pienso yo Eh ¿Cómo pretendes Que haga eso? Que no lo estoy escalando O sea es que reboto Espera espera Puedo volver para arriba Estoy volviendo Lo estoy atravesando Vamos Vamos Mierdas estas Soy el maestro escalador No hay ningún bicho Que se me resista Coño Estoy volviendo al mapa Espera un segundo Y vuelvo Ahora un atletaje Perfecto Una belleza La vuelta al bicho En ochenta días Ya he vuelto Pues ahora David Espera espera un momento Déjame ver si había algo más Que no tendré mucho tiempo A ver lo que ha soltado Maldita sea Una pistola de mierda Vaya Son todo cosas buenísimas Lo bueno es que son De nivel bueno A lo mejor Aunque sea blanca A lo mejor es mejor Que esta pistola Acá desaparece todo lo blanco Sí Bien Nada Había una pistola Que a lo mejor me interesaba Ya da igual Cogeré balas por ello Le damos Dale dale Descargar Cataplum flum flum Teníamos que haber hecho eso Cuando estaba yo encima Bueno a ver Más cosas Más cosas Más cosas Dame cosas Dame cosas Dame cosas Mira ha dado ahí un Un rifle ¿Por qué se ha disparado? Si es que no veo Está todo como rosa Samu ¿La has disparado? No Pues ha sido tu robot ¿Eh? No Mi robot está disparando A los raks Pues ya que el guapo Se ha muerto A lo mejor A lo mejor Era pariente De la misión De quien robó El dinero Juanpe Porque se ha suicidado El solo En esta parte Tenía que ser como Dispara ya que Eh mira no Espera De hecho Mira lo Juanpe Acaba con esto Mira lo es verdad Mataré a aquel guapo Muere Muere hijo puta Muere Muere El caso es que Teníamos que dispararle Pero Ha decidido morir El solo Uuuh Coño este fusil Como en 3 Jacobs No gracias Lo siento Si quieres todo el fusil Jacobs Te lo regalo No me gustan los fusiles Jacobs No Coge la cabeza La cogería Si supiera donde está Y de que demonios Me estás hablando Joder tío Ahí está ahí Mientes Este era mi fusil Este es mi fusil A ver Voy a hacerte caso por una vez ¿Qué cabeza? Las ya que en un mapa tío Ahora Joder Te tengo que ver Aquí a tomar por culo Claro Te tengo que ver De una punta a otra del mapa No pero que esa no es Que está aquí Pues a mi que me cuentas Mira Hola Soy la cabeza Ah Si Es verdad La cabeza de La cabeza de Jack Vale Ahora déjame ver Que quiero cosas Coño Este escudo es Bueno Yo soy el puntito Esta pistola es mejor Que la que tenía No dispara muy mal Una camper De ácido Será verdad Si la quieres Bueno es que es 1100 y pico Es que la voy a cambiar Por mi lanzamisiles Porque el lanzamisiles Lo uso solo de vez en cuando La camper puede usarla Uy tiene mirilla guay A ver Tú eres eridio Y lo sé No te vas a escapar Eso es ¿El qué? El escudo este ¿Cuál o? ¿Este? Hostia Un Nova Siel Acabo de coger uno Si quieres te suelto El que acabo de coger yo No no Yo el que tengo Eléctrico Este de púas Me mola Para la Vale Yo es que tengo Una de absorción Que me acabo de coger Pero bueno El de Nova Quieres que te diga Está cheto ¿Hemos cogido ya Todas las cosas de coger? Si Que yo sepa Si Hasta incluso las que están Dentro del bicho Ah había cosas Dentro del bicho Que cabrón Míralo Hay uno de eridio Por ahí abajo O algo Lila No sé lo que es Puedo volverlo a escalar Juan Pedro No me entiendes Por aquí Míralo ese eridio Ahora se puede escalar Normal Yuu Ese eridio Y no se puede coger Ah pues déjalo Tampoco nos vamos a matar Por uno de eridio Que no dice Ese Ese Se gustan Colores las machos Las cosas que se quedan Debajo del bicho A lo mejor es que ya está muerto A lo mejor tenemos que coger esto Tenemos que dar al cuaderno O disparar Ah Eh ¿Qué has hecho? No lo sé Le he disparado a la llave No sé Ha sido raro Ey mirad No somos negros Cuando nos bombardean Sobrevivimos Si Y cuando Y cuando es el negro Le dispara una bala Por la espalda Y se muere Es Prometeus Es la galaxia Es la Vía Láctea Es el mapa de la galaxia Del más F2 Si Así me voy Para allá Falta Falta la Normandía Dando vueltas por ahí Así Wee Random Y esto es un juego terminado Otro más Por fin Nos faltan todos los DLCs Eh Vale Todos los dos que han salido Juan Pedro Acabas de pasar los créditos Por supuesto Porque si No pasen los créditos primero Y lo segundo La música sigue sonando Porque no debo pasar los créditos Ya los he visto 5 veces Porque Me gusta dejar en los vídeos Los créditos Sabes Ahora ya no los puedo dejar Porque eres una ansias Pero bueno No en serio No estoy viendo los créditos Pero estoy oyendo la música De los créditos ¿Qué mierda es esto? No sé Yo es que tengo el volumen Al mínimo Y he subido el 31 al final O sea que Llegué al mismo nivel Entonces Con los dos personajes Pensaba que iba a tener menos nivel Pero no Es que este da un solo Bueno Imaginar que hay mucha gente En unos créditos Que deberíamos estar viendo Pero no los hay No en serio Los créditos molaban Macho Salían cosas interesantes En los créditos Salían imágenes Y arte conceptual Y cosas Pues que la gente Se compre el juego Y lo vea Ya hombre Si Claro Comprarse el juego Comprarse el juego Y ver Pero ver los créditos Nada más Solo eso Le pedís a un amigo Que se pase el juego Por vosotros Vosotros No lo No veáis Como se pasa el juego No lo paséis tampoco Y cuando llega La gente que lo hacía Cuando llega Los créditos Veis los créditos ¿Qué cojones Juan Pedro? Yo conozco a gente Que lo hacía Si tú lo dices Ah si no ¿Quieres jugar? No Juega tú Yo me gusta Bueno no Si si Yo también sé De quién te estás refiriendo Pero Oye ¿Se sube por aquí O me estoy subiendo aquí A las piedras Sin Tom Nisson? Te salas subiendo Me estoy subiendo A las piedras ¿Verdad? Vale Hay que tirarse Pues eso No os paséis el juego Pero veis los créditos Y ya está Si habrá gente Si la mayoría de la gente No se habrá comprado el juego Lo verá por YouTube No te voy a decir Que lo vea en mi canal Porque no Pero Pero los créditos En serio No sé Me gusta dejar los créditos Porque es como decir Mirad Esto es la gente Que ha hecho el juego Pues hay que dejar Un poco de respeto A la gente que ha hecho el juego Pero bueno Juan Pedro es un egoísta Cabrón Y merece ser tratado como tal Pues ahora me voy a subir el punto Que no lo he subido todavía Me lo he pasado cinco veces Ya pero tío Eres un cabrón Lo hago siempre Deberías saber Que lo hago siempre No la verdad Es que no lo sabía Ah Ya está Me falta el respeto Cierrame la puerta también Cuando quiero pasar Nada Nada junto Voy a tirar Voy a tirar Torretas explosivas por ahí Catamplum flum flum No yo Mola Bueno Que ya es tontería Se ha acabado el juego Ya no hay nada más que ver Hasta el próximo día Que empecemos con el DLC No puedo decir cuándo será Porque no lo sé Una semana o dos O dentro de una semana O algo así A lo mejor está el primer vídeo Del DLC Aunque lo pondré en lista De reproducción con esto O sea que Vamos a utilizar los mismos personajes No vamos a subir de nivel Fuera de cámara Ni nada O sea que Tal y como lo dejemos aquí Nos pondremos con el DLC O sea que Me estoy enrollando Juan Pero di tú algo Si no No paro de hablar Nada Que haremos el primer DLC De la reina pirata Esta turbia Y ya está No lo he jugado todavía Debería jugarlo un poco Para ver cómo va macho Pero te lo bajaste ya ¿no? Me lo bajé ya Pero no he tenido tiempo Para jugarlo macho Nada igual De hecho me bajé el segundo también Y lo tengo sin instalar siquiera No he podido darle al botón De la X Para que se instale ¿Te lo puedes creer? Yo tampoco Pues venga vámonos Hasta luego Nos vemos en el DLC Hasta luego Adiós